Hola amigos de Aprende Nudos y Campismo. Hoy hablaremos del nudo sin nombre, también conocido como Inomignot. Este nudo fue concebido para amarrar barcos en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y recibe su nombre de la palabra latina Inominatus, que significa sin nombre. Tiene fama de ser fácil de hacer en la oscuridad y se suelta fácilmente cuando está bajo tensión. Puede utilizarse para amarrar una cuerda a un poste o árbol, aunque originalmente era para amarrar embarcaciones fuera de control. Gracias por ver el video, no olvides darle me gusta y compartirlo. Gracias por ver el video.